Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Miche Henry, para las personas que no me conocen, bienvenidos a mi canal. Y bueno, por fin me llegó esta cajita tan esperada de Allure Beauty Box del mes de octubre, que si ustedes lo están viendo por acá, cambió la representación. Antes era como de este tipo de diseño, luego lo cambiaron a una cajita muy bonita que parecía como cajita de zapatos. Ahora volvieron a este diseño y entonces digo, wow, vamos a ver si es cierto que el nuevo precio de $23 vale la pena. Y bueno, abriendo la cajita chicos, así es como se ve. Por acá dice From the Beauty Experts, por los expertos de belleza. Y acá dice el hashtag Allure, también el arroba Allure Beauty Box. Y bueno, ustedes pueden ver por acá en pantalla. Realmente me ha sorprendido que hayan vuelto como este tipo de cajita. No me interesa tanto, como que no me da ese feeling de que estoy emocionada por recibirlo. No sé ustedes, pero bueno, vamos a ver los productos por dentro, que es lo más interesante en esta caja. Ahora, tenemos el mismo folletito. Pensé que iban a cambiar un tipo de formato diferente. Pensé que iban a ser diferente el diseño. No como tipo un librito, a lo mejor una tarjetita, etc. Pero bueno, siguen con el mismo formato. Y esto viene siendo un folletito, como ustedes saben, como tipo revista. Por acá vienen como un tipo carta al editor. Y bueno, aquí están los productos con su respectiva descripción. Un review que cada uno le hace y también el precio a valor o un precio completo al valor total en el mercado. Y bueno, chicos, para empezar, vamos a ver primero qué productos nos tocó. Y vamos a ver si realmente los $23 dólares valen como para comprarlo en esta cajita. También no sé si a ustedes les pasó que hace unos días mandaron un correo electrónico diciendo que van a aumentar el precio en noviembre a $23 dólares, siendo que ya lo aumentaron. Pero además dicen que siguen con la oferta de la anualidad. Con no me acuerdo cuánto cuesta en total. Creo que $165 dólares. Por acá se los voy a dejar. Pero realmente me sorprendió porque dice que sigue esa oferta. Quizás porque mucha gente se desuscribió, se canceló la suscripción. Entonces, bueno, chicos, si ustedes quieren mantener esta cajita, más vale pagar esa anualidad porque les va a salir como mensualidad como alrededor de $13, $14 dólares. Pero bueno, yo no me inscribo porque pues quiero ver realmente si me va a gustar o no. Y bueno, vamos a empezar con el primer producto que tenemos por acá. Y es de la marca Sigma y es el Liquid Lipstick en el tono Venom o Venom. Y así es como se ve el empaque, chicos. Me gusta bastante este tipo de empaques porque es negro, se ve más elegante, más sofisticado. Aunque sabemos que Sigma no está tan caro. Ahora vamos a abrir este Liquid Lipstick que obviamente es un mini. Así es como se ve esta tonalidad. Es un rojo muy, muy bonito. Bueno, si ustedes pueden verlo por acá. Y bueno, leyendo la descripción, dice que el precio del tamaño completo es de $20 dólares y que es un long wear, quiere decir que es de larga duración y que no seca en tanto muy mate, pero sí tiene un como semi-mate y satín. Así que bueno, vamos a hacerle un swatch porque estas tonalidades me encantan. Además de que es muy, muy bueno para esta temporada de otoño-invierno. Son estos tonos más oscuritos. Así que vamos a hacerle un swatch. Ustedes pueden ver por acá el aplicador. Y wow chicos, este rojo está súper, súper bonito. Realmente siento que sí lo voy a estar utilizando todo el tiempo. Ahí en pantalla les va a aparecer a ustedes el close-up y ustedes pueden ver ahí el swatch. Pero realmente esta tonalidad está bastante interesante. Y bueno, si ustedes pueden ver, sí es cierto, no seca tanto en mate. Se le ve ese como tonalidad, ese acabado satín. Así que a lo mejor se puede transferir un poco chicos, pero realmente esta tonalidad es muy intensa. $20 dólares por el tamaño completo no se me hace tan caro. Normalmente a eso ronda los liquid lipstick entre $18 a $20 dólares cuando es de alta gama. Así que no se me hace tan caro. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente producto. El siguiente producto es de la marca Static Nails y viene siendo un nail polish en el tono, no sé, en el tono Irene, creo que se llama. Por acá no viene el nombre, pero bueno, en el folletito nos está salvando. Y el precio del tamaño completo es de $15 dólares. Obviamente te dan una promoción con el código ALUR25 al momento de hacer checkout, pues se va a quitar 25%. Y bueno, dice que este viene siendo para hacer un manicure que se puede utilizar pues cada dos semanas porque realmente este va a ser de larga duración. Y bueno chicos, esto viene siendo un tono entre nude, pero la verdad es que yo me emocioné bastante y dije a lo mejor este va a ser mi favorito de la caja. Porque vi demasiados reviews de repente, se me aparecieron en Facebook, demasiados reviews de este nail polish y mucha gente les encantó. Dicen que es el perfecto, es el nude perfecto para la temporada. Dicen que dura bastante bien y bueno, da un brillo bastante interesante en sus uñas. Vi demasiadas uñas con este nail polish y dije, wow, lo tengo que probar. No me crezcan demasiado las uñas, la verdad es que no me crecen demasiado. Pero bueno, hay que probarlo. Siento que también va a ser uno de mis favoritos. Y bueno chicos, dice que son 16, creo, 16 dólares. Y dice que tiene un acabado entre semi opaco. Pero bueno, a lo mejor se podría hacer como un acabado entre mate, pero sí da un brillo bastante bonito. Así que pasamos al siguiente producto. Aquí irnos rápido porque yo sé que a veces mis videos duran demasiado. Pero bueno, ahora vamos a recibir, o recibimos mejor dicho, la Rochette Posay. Y es el Lipicar Balm AP Plus Intent Repair Moistory Cream. Y bueno, este es bastante conocido aquí en Allure. Siempre recibimos la Rochette Posay. Que es una muy buena marca chicos. No sé si ustedes lo han visto. Yo creo que en Target lo venden. Además, obviamente, de su website. Pero bueno, siempre mandan este tipo de cremas. Que a mí me gusta mucho el que es de eczima. Porque a veces me salen como algunas alergias. Me lo pongo, se me quita la comisón. Y el día siguiente, para nada. Es como si no hubiera tenido esas ronchitas. Entonces, la Rochette Posay es bastante bueno. Y bueno, por acá dice que se puede aplicar tanto en el día como también en la noche. Después de lavarte la piel. Y bueno, dice que también es una textura y una fórmula que se absorbe rápidamente. Dice que no es grasoso. Y también tampoco es con acabado pues pegajoso. Y dice que es apropiado para bebés, para niños y también para adultos. O sea, ustedes se lo pueden poner para adultos también y para los bebés. Y dice que eso se puede, pues obviamente, como les había comentado, dar una bastante hidratación. Ahora, vamos a ver el precio del tamaño completo. Que obviamente este no es tamaño completo. Y dice que son $20 dólares, básicamente $19.99 dólares. Y el tamaño completo consta de 400 mililitros o miligramos. No sé cómo se mide por ahí. Pero bueno, dice acá también te da un código que es AllureBB20 para al momento que hagas el check out. Te pueden quitar 20% de descuento. Y como les había mencionado, eso te da mucho glow. Te da hidratación. Dice que te da extra hidratación porque es como para las pieles un poco secas. Y bueno, también dice que es muy bueno para la eczema. Esto es muy bueno, chicos. La verdad, esta marca me ha llamado bastante la atención. Así que bueno, si no pueden comprarlo en el website, pueden ir a Target. Ahora tenemos de la marca The New CEO, el Topical C. Así es como se ve, chicos, también. Déjenme buscar aquí rápidamente el nombre completo. Porque no sé si venga acá en el empaque. Pero bueno, déjenme buscarlo rápidamente. Y bueno, como lo menciona, obviamente, esto tiene vitamina C. Esto es un serum, pero no sé, chicos, si sea serum, pero en polvo o en líquido. Ahorita lo vamos a abrir. Pero bueno, dice que el precio original, bueno, en tamaño completo, es de $70, chicos. O sea, $70 es bastante costoso. Y bueno, también lo puedes conseguir en su website. Dice que también tiene un 20% de descuento con Alure 20. Y bueno, es el código. Ahora vamos a abrirlo. Porque dice que esto es un serum que contiene vitamina C, que es fresco. También dice que te va a ayudar a dar firmeza. También a las líneas de expresión. Pues a hacerlas un poquito más suaves. Y también darle brillo a tu rostro. Y también tiene antioxidantes. Así que, chicos, realmente sí, es en polvo. Y bueno, quisiera saber cómo se utiliza. Dice que esto le puedes dar dos a tres movidas a este polvo. Y a tu crema hidratante, a tu serum. O mezclarlo también con agua. Y aplicarlo con tu piel limpia, así diariamente. Entonces, chicos, es bastante interesante, chicos. Esto viene siendo como entre un boost de vitamina C para tu serum. O para tu crema hidratante. Y bueno, dice que hasta lo puedes mezclar con agua. Si no lo quieres poner con tu crema o tu serum. Solamente ponértelo así. ¡Wow, chicos! ¡Wow, wow, wow! Y bueno, esto no creo que sea el tamaño completo. Pero $70. Debe ser muy, muy bueno. Así que, como les digo, viene siendo un polvo. Si lo abrimos. Que a lo mejor tengo miedo de que me salga todo acá. Se me caiga. Pero bueno, hay que probarlo. Hay que sentirlo. Y yo les tengo que mostrar. Bueno, chicos. Ya me estoy poniendo por acá. Quiero ver si huele algo. Pues no. Siento que no huele nada. Pero bueno, esto viene siendo como un talquito. Como un polvito. Le estoy haciendo como un tipo prueba por acá. No sé si ustedes pueden ver por acá algo como blanquito. Es eso. Pero bueno, si lo mezclamos con algo. Como les digo, como un agua, con crema hidratante, con su serum. Esperemos que da muy buenos resultados. Así que, debe de darlos. Está muy caro. Así que espero que nos guste. Yo después les voy a decir si me gustó o no. Ahora, vámonos al siguiente producto que tenemos por acá también. Estoy muy emocionado con este de vitamina C. Ahora, vámonos con uno de Dr. Yard. Y es el Ceramidine o Ceram... No sé cómo se pronuncia. Y es el Ceramidine Cream. Y esto dice que se puede aplicar a tu rostro. Tanto en el día como en la noche. Dice que esto es para mantener a tu piel un poquito más saludable. Con una hidratación más profunda. Y bueno, simplemente dice eso por acá. Pero vamos a leer en el folletito. Pues obviamente el precio. Y dice que el precio del tamaño completo. Obviamente eso no es tamaño completo. Es de 48 dólares. Y bueno, dice que también se puede buscar en el website. Y conseguir el 25% de descuento. Si usamos el código ALUR25. Y bueno, dice por acá que eso te da una hidratación. También dice que retiene a tu rostro. Pues ese tipo de hidratación lo retiene. Como que no hace que se deshidrate tu rostro. Y bueno, dice que también tiene unas moléculas súper, súper jugosas. Para hacer que tus células de la piel se mantengan hidratantes. Y bueno, dice que también contiene extractos botánicos. Y dice que te va a ayudar a hacer suavizantes. Pues un poquito a tus líneas de expresión. Perdón por estar como que un poco pocha. Lo que pasa es que estoy leyendo por acá. Pero bueno, básicamente dice que va a hacer suaves tus líneas de expresión. Así que bastante interesante. El de Dr. Yard es muy buena marca también. Y bueno chicos, tenemos acá algunos productos. Son bastante los que nos han llegado. La mayoría son de tamaño muestra. Pero bueno, ahora vamos con este de la marca Verso. Y es el Super Eye Serum con retinol 8. Dice Verso Skincare. Así es como se ve. Y bueno, esto como dice en el nombre. Es para el contorno de los ojos. Dice que te va a ayudar a dar suavidad. Y también firmeza a esa área. Ahora, vamos a leer. Vamos a leer por acá el precio del tamaño completo. Es de 65 dólares. Y bueno chicos, en el folletito dice que esto. Tiene glicerina. Tiene pues obviamente retinol. Su primer ingrediente es el agua. Y bueno, dice que te va a ayudar bastante a aclarar el contorno de los ojos. Las personas que tenemos estas ojeras un poquito más oscuritas. Las vamos a necesitar realmente. Ahora, voy a abrirlo y quiero sentir un poco la fórmula. Quiero ver en qué acabado tiene. Se siente fresco cuando lo estoy poniendo aquí en mi mano. Ahora, se siente como si realmente fuera muy ligero. Es como un acabado ligero. Así que también da brillo chicos. Entonces, bastante interesante. Lo vamos a utilizar. Quiero utilizarlo obviamente. Ahora chicos, vámonos al siguiente producto. Que esto viene siendo de la marca Pure Mix. Creo que así se llama. Y viene siendo como un tipo paquete. O como un kit entre shampoo y acondicionador. Y bueno, no sé si así se llama. El nombre es Rosca Pure Mix. Bueno, el producto se llama Native Fit. Y el shampoo se llama Replenishing Shampoo. Y el acondicionador se llama Replenishing Conditioner. Y dice que es libre de sulfatos, parabenos, siliconas, colorantes artificiales. Es también libre de gluten. Y también es cultifree. Y bueno, bastante interesante. Dice que esta fórmula contiene lo que tu cabello necesita. Así que bueno, vamos a leer. No sé si por acá dice que en qué beneficia este tipo de shampoo. Pero aquí realmente tampoco no lo menciona tanto. Solo dice que contiene vitamina C, calcio. Que generalmente o gentilmente puede limpiar a tu cabello. Y bueno, haciéndolo un poquito más suave. Y pues lo mismo que les mencioné. Es libre de sulfatos, parabenos, etc. Entonces este kit pues está padre. Porque si tenemos un viaje y nos podemos llevar este kit. Para como algo pues rápido. Para no llevar todo nuestro shampoo. O todo el botellón de acondicionador. Pues podemos llevar esto. También es bastante interesante haberlo pues recibido. Porque casi no recibimos. Bueno, yo en mi caso. Casi no recibo shampoos ni acondicionadores. Entonces a veces lo necesito. Hace poco estaba pues un poquito de que no encontraba ningún shampoo. Porque se me había acabado. Entonces bueno, es bastante interesante y muy bueno recibirlos. Ahora chicos, vamos al último producto de esta caja. Y viene siendo de la marca Wilma's Schumann. Es Schumann. Es Schumann. No sé cómo se pronuncia. Pero es el Hydrating Collagen Eye Pats. Y así es como se ve. Es nada más un juego. Es nada más un par. Y bueno, dice que eso es una hidratación muy intensa. Que también te va a dar un boosting de hidratación. Es un tratamiento para el contorno del área de los ojos. Con 100% puro de colágeno. Dice que es para todo tipo de pieles. Dice que contiene ingredientes que te puede dar suavidad e hidratación. Dice que visiblemente es muy efectivo. Que va a ayudar a la apariencia. Pues obviamente ayudar a la apariencia de las finas líneas de expresión. Y también algunas arruguitas. Y reducir pues puffiness. ¿Cómo se le pronuncia? Bueno, por acá se los voy a decir en español. Y dice que es súper hidratante. Son estos tipos de pads o de patches. Con como acabado en gel. Que es muy fácil de utilizar. Y que no irrita. Y bueno, dice que es clínicamente probado. Y así es como se ve chicos. Este par creo que es de tamaño pues muestra. No es de tamaño completo. El tamaño completo viene de 5 aplicaciones. Son 5 pares. Y cuesta 18 dólares. Entonces esto viene saliendo como 3 dólares. Más o menos. Sí, porque son 5 pares. Y cuestan 3. Más o menos costaría como 3 dólares cada par. Es lo que si yo calculo así sería. Si no, pues acá les voy a dejar correctamente. Pero bueno, son 5 aplicaciones. Suena bastante interesante también. Nunca he escuchado esta marca. La verdad es que tampoco no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, si ustedes lo han utilizado. Se lo han probado anteriormente. Díganme por favor en la cajita de comentarios. Y bueno chicos, ya terminamos con todos estos productos. Realmente, bueno, solamente como maquillaje recibí este lipstick. Y bueno, para algo de las uñas. Un nail polish. Y lo demás, puro skin care. Y bueno, algo también para el cabello. Entonces, ustedes díganme en la cajita de comentarios. ¿Qué opinan sobre estos productos? Si realmente valen la pena 23 dólares para pagar con esta cajita. No lo sé yo. Realmente, pues lo voy a seguir comprando. Porque esto es para hacer un review con ustedes. Pero si fuera solamente una clienta más. Una persona normal sin hacer los videos. Créanme que a lo mejor prefiero pagar 25 dólares para una cajita de Boxy Shop. Aunque, obviamente, Valor siempre manda muy buenos productos. Así que, bueno, ustedes díganme en la cajita de comentarios. ¿Qué opinan sobre esta cajita? ¿Sobre este nuevo modelo de caja? ¿Como el nuevo precio? Y bueno, ahí les voy a estar leyendo. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor chicos, denle like. Y también compartan para que se una más gente a nuestra comunidad. Además de que, por favor, se suscriban. Y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un video. Muchísimas gracias chicos y nos vemos en el siguiente video de Unboxing.